Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.616. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la tarde de hoy, 9701. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, y el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente cesadas y certificadas por los organismos de control. Muchísimas gracias a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Únidos locales y nacionales los pueden enviar a través de sus registros, los grupos de récords, y en más de 20 minutos y en todo el país. Se ha detenido su juego de las balotas y nuestra primera balota es el número 9. Segunda balota, número 4. Tercera balota, número 9. Cuarta balota, número 6. 9496 es el número ganador en la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tendrá doble oportunidad de ganar. Le enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.